presentamos entrevista Zona siete de la mañana con diecisiete minutos amigos gracias por acompañarnos a continuación vamos a dialogar con el doctor Simón Valdivieso el ex constitucionalista doctor buenos días bienvenido gracias por aceptar esta invitación no son noventa y tres ochenta y uno dicen los que están llamados para que eh respondan al inicio de una investigación de la fiscalía dentro de la asamblea nacional este procedimiento jurídicamente es eh constitucional legal doctor buenos días bienvenido eh buenos días y muchas gracias yo pienso que la presidenta de la asamblea nacional está agarrándose por donde pueda si cabe la expresión de tal suerte que ya conocimos que era plateado ante el tribunal que evitó la resolución de las medidas cautelares una acción de incumplimiento de eh las medidas cautelares pero yo creo que ninguna de las dos vías por donde ella está eh pretendiendo oír que no es otra cosa que amedrentar a los asambleístas eh a los asambleístas no tiene cabida primero desde el punto de vista constitucional porque parece que la presidenta Iori y sus asesores no recuerdan de la existencia de una sentencia de la corte constitucional que dice que en el caso de las medidas cautelares que no se trata de una sentencia sino sin ni tampoco de un dictamen constitucional sino es un auto eh resuelto es un auto que dictó eh que dictó en este caso el tribunal de garantías penales frente a la petición de medidas cautelares no es una sentencia y por lo tanto no cabe por un lado la acción eh constitucional de incumplimiento es decir por ese lado el tribunal pese a que se equivoca el tribunal y aquí yo quiero hacer una pequeña disgresión en el sentido de que se evidencia una vez más la metida de mano de eh la política en la administración de justicia porque los jueces del tribunal de garantías penales erróneamente dicen dicen que se trata de una sentencia y le delegan a la defensoría del pueblo para que haga el cumplimiento conforme el artículo veintiuno de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional por lo tanto si por ahí no va a ir en la parte constitucional ahora doctor si es que no hay incumplimiento de disposición de autoridad competente porque empiezan una investigación y sobre todo Diana Salazar como fiscal general se arriesga a que los ochenta y uno noventa y tres puedan empezar un juicio político y destituirla de manera casi inmediata no eh la la acción que ha iniciado la investigación que la realiza la fiscal general del estado está dentro de las atribuciones constitucionales y legales por lo tanto cuando el acto de estado está ordenado por la ley no hay delito y tampoco no existe ninguna acción que haga ver que está haciendo mal la fiscal general del estado ella en base de una denuncia que entiendo está legalmente reconocida ha iniciado una investigación previa dispone que se notifique a los presuntos de infractores que deben constar obviamente en la denuncia de la presidenta Iori e inicia una investigación esta investigación tiene por objeto determinar si efectivamente se está frente a un delito de ejercicio público de la acción y la eventual participación de las personas denunciadas consecuentemente yo creo que la actitud de la eh fiscal general del estado es ajustada a derecho que el resultado de esa investigación yo me eh anticipo a decir lo que efectivamente no va a tener cabida porque eh si se lee la resolución mal llamada sentencia por parte de los jueces del tribunal de garantías penales de Iñakito en la ciudad de Iñakito eh realmente eh esto eh está supeditado a la vigilancia y el cumplimiento de la defensoría del pueblo y tenemos eh conocimiento que la defensoría de defensoría del pueblo emitió un informe indicando que eh se había cumplido efectivamente con la decisión de los jueces y como estas medidas cautelares de acuerdo a la ley son provisionales son provisionales no es una sentencia ni es un auto definitivo o como dice la propia corte constitucional no es un dictamen constitucional por lo tanto tampoco va a prosperar tampoco va a prosperar que la fiscal general del estado eh formule cargos y eventualmente eh dictamine una responsabilidad de los asambleístas que procedieron en la forma que lo hicieron la semana pasada. ¿Está ajustada a derecho o ella está obligada a empezar esta investigación por la denuncia de la presidenta Aguadalupe Llore? Está eh ella de acuerdo al artículo ciento noventa y cinco de la constitución y el artículo cuatrocientos quince del código orgánico integral penal está en virtud de una denuncia que sea legalmente reconocida ella debe iniciar la primera fase del proceso penal que es la investigación previa eso no significa juzgamiento no significa que va a acusar a los a los eh a las personas que han sido denunciadas sino que ella va necesariamente a investigar y por sí por eso se llama fase de investigación previa para determinar si efectivamente el hecho denunciado es un delito o en su defecto eh o la participación eventual de las personas que han sido denunciadas la fiscal general del estado durante esta investigación puede llegar a la conclusión que no hay delito y consecuentemente pedirá el archivo de la investigación si no hay delito como eh usted analizaba doctor tampoco habrá destitución exactamente por eso creo que ni la vía que ha tomado el día de ayer la presidenta Iori de pedirle al tribunal de garantías eh penales que le benefició con una medida cautelar que no era procedente en el orden de lo que ella alegaba y alegó sin embargo el tribunal de garantías penales le dio paso a las medidas cautelares eh ha cumplido la asamblea en su debido momento de tal suerte que se ha cumplido también con la resolución de ese tribunal cuando existe la opinión por parte de la defensoría del pueblo entonces yo creo que eh ninguna de las dos vías por las que pretende intimidar a los asambleístas la presidenta eh Iori tiene el camino allanado eh penosamente creo que una vez más la presidenta Iori como política está metiendo la mano en la justicia. Ahora eh doctor el tema de la posibilidad que algunos asambleístas ya se han pronunciado de un juicio político por esta decisión en contra de la fiscal Diana Salazar es una causal legalmente o ya se se irá netamente el tema político que obviamente es muy ambiguo ahí. Obviamente que esto ya tiene un matiz político y yo pensaría en la sensatez de los asambleístas de que si están defendiendo la legalidad de sus actos no pueden ellos caer en una ilegalidad casa adentro es decir eh tratar de juzgar políticamente a una persona que ha cumplido con un mandato constitucional que cumple con lo que dice el código orgánico integral penal y que no se trata de un juzgamiento sino un proceso de investigación aquí la situación el derecho de inocencia de las personas denunciadas de los o veintitrés de los ochenta y uno no conocemos el texto de la denuncia obviamente está en columna entonces yo creo que eh más bien diría por la vía eh por eh política es decir había un sesgo evidentemente político pero no ajustado a la constitución el juicio político tiene que estar ajustado a lo que dice a las causales de previstas en la constitución de la república y yo creo que la actuación de la fiscal general del estado no amerita un juicio político. Por último rápidamente doctor por asunto de tiempo es decir que si se puede investigar a los asambleístas y ellos no no tienen ninguna excepción con respecto a su a su vestimenta podríamos llamarlo así es decir a a su a su cargo a nivel de padres de la patria de creadores de las leyes padres de la patria creadores de la ley y eventualmente a veces incumplen con el primer mandato fundamental del artículo ochenta y tres de la constitución de la república de los deberes y las responsabilidades de todos los ciudadanos sin embargo eh yo creo que ellos si bien tienen la inmunidad eh parlamentaria pero eso no quiere decir que estén excesos de investigación recordemos lo que dice la constitución de la república en el artículo doscientos veintiséis si la memoria no me falla no hay funcionario público exento de responsabilidad civil penal ni administrativa muy distinto es cuando existan las circunstancias para procesar a esas personas obviamente habría que seguir la vía constitucional y lo que dice la ley orgánica de la función legislativa para pedir que se levante la inmunidad por el momento no está vulnerándose la inmunidad que tienen obviamente los asambleístas en el ejercicio de sus funciones el acto de la fiscal general del estado se ajusta a lo que dice la constitución y la ley gracias doctor muy amable gracias por su tiempo buenos días doctor simón valdivieso constitucionalista amiguitos pausa golpesos incorporado a eseфio de fon 24 noires así que se encuentre en elές de así que se encuentre el god Gracias.